El tiempo esta semana en la península. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado que se aproxima una borrasca atlántica desde el oeste cuyos frentes afectarán principalmente a la mitad occidental de la península. Sin embargo, no se descarta que las precipitaciones puedan extenderse a la mitad oriental, aunque de forma más débil y dispersa. El miércoles un nuevo frente dejará fuertes lluvias en Galicia y otros puntos de la mitad occidental. Por su parte, la AEMED espera que las temperaturas se reduzcan ligeramente a partir del martes cuando serán especialmente elevadas y podrán alcanzarse los 30 grados en diversos puntos de la península.